Para Tiburones de la Guaira sin ser blanqueados en esa oportunidad lo hicieron los brazos duro largo batazo la bola se va se va se va y la bola cruzó la frontera el segundo en la temporada para Gerardo Parra trae una más para los leones es la sexta en el encuentro y ganan 6 a 2 a los Tigres de Aragua. No solamente la defensa de Gerardo Parra sino que también puede dar este tipo de conexiones un bateador de esos que van a hacer contacto y si la engancha la pelota también se puede ir de cuadrangular así que es la sexta carrera van al equipo de las ya iba a decir de las Águilas del Zulia la costumbre de ver a Gerardo Parra de los leones del Caracas. Los dos honrones de la campaña para Gerardo Parra lo han visto. ¡Gracias!